Arpa Maestro Una parte de mi isla del estado Nueva Esparta se los voy a regalar Yo vengo de Margarita, lo mejor de Venezuela, se los puedo asegurar Aquí les traigo este canto Hoy este canto vamos todos a escuchar Nacieron un bonito pueblo Muy cerca de por la mar Desde que estaba pequeña yo lo que hago es cantar Luchando por mis estudios Margarita de Ñarraja Poniéndole corazón al folclore venezolano Aunque nací en Margarita, tengo un pedazo de llano Metido aquí en mi memoria, a ustedes se los regalo Les voy a dejar mi nombre pa' que les quede grabado Yo soy la Orquídea de Oriente, yo soy Camila Marcano Muchísimas gracias